Gracias, maestro. Hay gente que no debería tener hijos, francamente. Yo que me muero por tener uno y mira tú. Lo tendrás si tanto lo deseas. Lo ves en mi futuro. Lo veo en tu mirada. Tú también quisieras. ¿Qué? Tener uno. Estás a tiempo. Es mi sueño. Nunca se dio, por más que lo planeé. ¿Una vida difícil? Muy difícil. Hay cosas que no me atrevo a contárselas a nadie. Si yo te contara lo que he vivido y lo que he hecho, ¿saldrías de ahí corriendo? No lo creo. Me encantaría escuchar esas historias. A mí me encantaría escuchar las tuyas. ¿Tienes tiempo ahora? Amén. ¿Quién diría que con esa mirada tan dulce haya sido capaz de hacer las cosas que me has contado? Es la vida que me tocó vivir. Yo también hice cosas que hoy prefiero no recordar. Sí, debe haber sido bien difícil haber vivido todo ese tiempo escondido. No tienes una idea. No saber si vas a sobrevivir al día siguiente. Bueno, nos tocaron vidas difíciles. Pero aquí estamos. Pues no sabes cómo te lo agradezco. De repente, el destino nos juntó por algo. Ah, sí. ¿Tú crees? Tal vez es para lograr lo que queremos. Mira. Yo casi estoy separado de Estrella. No sé. Podríamos irnos juntos. ¿A dónde? ¿A dónde? Lejos. ¿Dónde? Nadie nos conozca. Nadie nos pueda molestar. ¿A la selva? Quizá. Creo que ya deberíamos irnos. Veinte minutos más. No deberíamos cerrar esta cuenta porque no justifica los costos de mantenimiento. Aquí estamos. Estas son las proformas que consiguió Lola. ¿Por qué se demoraron tanto? Uy, es que nos pasó de todo. Vimos a un niño llorando, su papá se había perdido y ubicar al papá fue toda una aventura. ¿No, Benny? Así fue. ¿Pero por qué tenían que ubicarlo ustedes? ¿O hubieran buscado la comisaría más cercana para dejar al niño? Abandonaste tu puesto de trabajo por tres horas, Benny. Bueno, Estrella, si quieres me puedes descontar. Pero yo no iba a dejar a un niño llorando. La verdad, yo tampoco. Tampoco. Bueno, la próxima vez contesto a tu teléfono porque te dime varias veces. Lo siento mucho, pero la batería se me agotó. Bueno, si me disculpas me voy a mi puesto de trabajo.